Las obras del centro, nosotros hicimos un relevamiento de techos cuando se nos dijo que la dirección y la secretaría se llenaron de agua, hay salones, un salón que está en un lado porque se cayó una parte de la mampostería del techo, hay otro que está perdiendo parte de la mampostería también, y bueno, todo eso hicimos un relevamiento, pero sabíamos que nunca íbamos a poder pagarlo porque el costo mínimo, hablábamos más de 500.000 pesos entre materiales y mano de obra, más los aportes y demás, estábamos hablando cerca de 3 cuartos de millón de pesos que no íbamos a lograr, pero bueno, justo llegó la arquitecta de BPS con el proyecto del nuevo centro, le explicamos la situación que estábamos viendo en el centro nuevo y ella usando su sentido común utiliza la antigüedad y la carátula del centro que se estaba construyendo para refaccionar este que tenemos, que va a tener que fungir como centro 5 o 6 años más, mientras tanto se va a ir de a poquito construyendo el nuevo centro. Le mostramos los proyectos que habían, quedó encantado con un proyecto que había hecho hace un tiempo un grupo de arquitectos que en la época que Melda estaba de directora, le fascinó el proyecto, o sea, eso no quedó olvidado, quedó simplemente en un stand-by, en un latir, pero la realidad, el sentido común, implicaba arreglar este centro. Antes de finalizar este mes tiene que estar la carpeta entregada en el BPS. Ella nos dijo que con eso queda en la cabeza de las carpetas, o sea que desearía que en el correo del mes de junio eso fuera habilitado, firmado y en junio, fines de junio, principio de julio, estaríamos recibiendo la primera parte del dinero para comenzar las obras. Gracias.